Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 23 de Agosto El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 Al meditar en la gracia de Dios, me es de gozo incomprensible ver la abrumadora plenitud de bondad por parte de nuestro amoroso Dios. Si cada mosquito de todos los pantanos del mundo fuese pecador y todas las estrellas del cielo fueran pecadores y cada grano de la arena en las playas de los siete océanos fuesen pecadores, la gracia de Dios los comprendería a todos. Estoy firme en la palabra, que dice que allí donde abundaba el pecado, abundó mucho más la gracia, y lo creo, hermanos míos. En un seminario hubo un presidente que me definió como un santifaccionista legalista. Sé lo que significan esas palabras. Lo que no sé es qué quiso decir ese hombre de mí. Solo quiero aclarar esto, básicamente, filosóficamente, teológicamente, prácticamente, y en lo que atañe a mi experiencia, creo en la gracia de Dios. ¿Cómo podría un hombre tan vil y malo como yo albergar esperanza de ayuda, que no sea de la gracia de Dios? La gran diferencia es que el pecado se puede medir, porque tiene principio y fin. Pero la gracia es ilimitada, infinita, sin principio ni fin. Mi pecado en ninguna manera agotará la sublime gracia de Dios. No quiso que pereciera ninguno. Jesús, en su trono de gloria, vio nuestro pobre mundo caído y se compadeció de nuestra angustia. En maravilloso amor derramó su vida por nosotros. Lucy Meyer Oremos, amado Señor Jesús, precioso Cordero de Dios, mi corazón canta tu alabanza. Tu gracia que te llevó a la cruz fue más grande que la suma total de todos mis pecados. Te doy gracias por todo lo que hiciste por mí. Hoy te dedico mi día. Amén. Amén.